Amigos de La Tijera Lucha Libre, estamos con los hermanos Trauma, señores, una vez más, la arena López Mateos fue territorio de la epidemia de trauma. Así es, afortunadamente siempre tenemos a nuestro monstruo de mil cabezas la epidemia de trauma que nos respalda en cada función. Hoy fue una batalla otra vez dura en contra de los que en algún momento pudieron hacer sociedad, hoy de plano, lo dijo Tejano Junior, no pueden estar en la misma esquina de trauma primero. Exactamente, como lo has mencionado, lo que hicieron nuestros padres en su época de los misioneros de la muerte ya quedó atrás, señores. Ahorita cada quien va a ver por lo suyo, por nuestra dinastía, que es lo que estamos haciendo. Y aquí está la prueba, señores, una vez más los Tejanos a los pies de los hermanos Trauma. Trauma segundo, por ahí Tejano, no sé si fue la calentura o no, expuso a su hermano al lanzar ese reto donde dice máscara contra máscara. Bien lo dices tú, expuso a su hermano, él ya habló por Supernova y dijo que aceptaron máscara y cabellera contra máscara nosotros más que puestos. Para eso estuve trabajando todos estos años, para que por fin uno, uno dijera que sí y ya lo hicieron. No se pueden echar para atrás. Una epidemia de trauma que en las últimas fechas se está consolidando, más allá del ámbito independiente, nombrado para empresas. Pero la realidad de los Trauma, ¿qué es lo que buscan realmente en la lucha libre? Como lo hemos dicho, señores, tenemos la bandera de los independientes muy en alto y no lo vamos a dejar. La gente que se enfrente a nosotros se van a encontrar con verdaderos luchadores. No venimos a cuidar a nadie, simplemente venimos a cuidar lo que es de nosotros, que es nuestro lugar, la lucha libre independiente. Y va a quedar en lo alto. Y aquí está la prueba. Una rivalidad con Supernova que tiene demasiados años hoy. Desafortunadamente, ya en el plano personal, sale muy mal herido, mucha sangre que se derrama en el cuadrilátero. Una realidad que se vive cuando se enfrenta a lepidemia de trauma. Así es, muy duro. Debo decir también que para mí fue muy duro, perdí mucha sangre, estoy cansado. Pero afortunadamente otra vez nos pudimos imponer ante cualquier rival. Y afortunadamente, espero que hayas tomado como lo subieron cargando a Supernova. Después de la golpiza que le tocó, pero es un poquito de lo que le va a seguir sucediendo a Supernova y el Tejano. ¿Cuál sería el planteamiento para que se diera a esa lucha doble de apuestas? Porque es muy complicado hoy en día tener este tipo de apuestas. La realidad es que la pandemia continúa. Y sobre todo este tipo de duelos, este tipo de máscaras, sabemos que no sería tan fácil. Ya lo hemos dicho, señores. Nosotros aquí están nuestras máscaras, venimos a apostarlas. Y habló el Tejano, que no se eche para atrás. Ahora sí, pregúntale a él si realmente va a firmar ese contrato por ese duelo. ¿Qué sería para los hermanos Trauma llevarse esa máscara de Supernova? Una máscara que se ha buscado por muchos años. Sí, para mí sería un gran logro, un éxito. Después de tantos años de seguirlo, más de 6, 8 años de estar tras él. Y espero que sí se dé ese encuentro, porque esto es simbólico ahorita, pero yo quiero esa máscara. Realmente quiero la máscara de Supernova en mi vitrina. Señores, como siempre, agradecerles tiempo, palabras y que continúen los éxitos que han trabajado a lo largo de su carrera. Gracias a ustedes y felicidades. Acabo de ver que es su aniversario. Muchas felicidades a la Tijera Lucha Libre. Por tantos años de dar a conocer nuestro trabajo y el de tantos compañeros, felicidades a la Tijera Lucha Libre. Gracias. Gracias.